El Universitario de Deportes continúa trabajando para ser campeón del fútbol peruano y ganar la tan soñada apertura como también el torneo clausura. Y con la Copa Libertadores ya cerca, los merengues señan alto y quieren también buscar este título tan deseado por todos, pero para esto es necesario competir contra los mejores en la Libertadores 2024. Y para esto también tenemos que tener en cuenta que el equipo del profesor Bustos precisa de una buena estrategia también precisa contar con los mejores en el equipo para lograrlo. Pero próximo a estos encuentros importantísimo un crack super ovacionado por los hinchas y que puedes hacer una gran diferencia en el campo no está teniendo oportunidad en el equipo y ya puedes estar buscando otros equipos. Después de una espera de tres años, Universitario está de vuelta en la Copa Libertadores. Tras ganar el campeonato en 2023, hemos asegurado nuestro lugar en la fase de grupos. En el sorteo, nos ubicaron en el grupo D, junto a equipos poderosos como Botafogo de Brasil, LDU de Quito y Junior de Colombia. La emoción está en su punto más alto. El torneo está programado para comenzar el 3 de abril y aunque aún no tenemos el calendario completo de los partidos, la Conmebol pronto nos brindará todos los detalles. Estamos listos para experimentar la pasión del fútbol al máximo. Ahora cambiando de tema, hay rumores en los pasillos sobre la situación de Christopher Olivares. Llegó al club con grandes expectativas, pero parece que no ha tenido muchas oportunidades bajo el liderazgo del técnico Fabián Bustos. Aunque apenas ha jugado un partido en la Liga 1, la Copa Libertadores podría ser su gran oportunidad para brillar. Cada minuto en el campo será crucial para demostrar su valía. Ahora, existe la posibilidad de que Olivares sea cedido a mitad de año si las cosas no mejoran en el equipo. Pero los aficionados creen firmemente en su talento y desean verlo brillar en la cancha. ¿Qué piensas tú? Déjanos saber en los comentarios, que son de gran importancia para el club universitario de deportes, gracias a todos. Ah, y no olviden, sigamos apoyando a nuestro equipo en cada partido de la Copa Libertadores 2024. ¡Vamos la U!